¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Susy. Por si nunca habías visto uno de mis videos, te doy la bienvenida a este canal. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos que hay en este canal. Estoy súper contenta porque el día de hoy te voy a mostrar toda la colección de los labiales Super Stale Vinyl Ink de Maybelline. Los labiales se hicieron famosísimos en TikTok y bueno, ya tengo toda la colección. Me tardé un poquito, pero pues no conseguía todos los tonos. Por lo general están fuera de stock. ¿Dónde los conseguí? Uno los conseguí en Amazon, otro los conseguí en el supermercado, en Walmart y otros en Mercado Libre. Así es que, bueno, de hecho los de Mercado Libre los conseguí en descuento, así es que me salió mucho mejor de precio. Ya se saben la dinámica de estos videos. Les voy a mostrar cada uno de los tonos en mis labios y les voy a hablar un poquito de la fórmula, la pigmentación, el desempeño de estos labiales. Pero déjame te adelanto que por algo se hicieron virales. Vamos a comenzar con los haches. Ok, mis chicos, vamos a comenzar con el primer tono. En pantalla estarás viendo cómo se ve el color de mis labios, que procuré que se viera como lo más natural. Y ahora sí, vamos a ver el color. Este es uno de los Nudes un poquito subidito. Como puedes ver en mí, se ve como un rosado terracota con tintes duraznitos muy hermoso. A mí la verdad ese color me encanta. El siguiente es el 15 Peachy. Y bueno, aquí vamos a probar este Nudesito. Este me fascina como para el diario. Me encanta la textura. Como puedes ver, tienen este terminado brillosito. Está bastante cómodo y es de muy larga duración. Vean, me encanta. Ese se ve súper básico y como neutral para el diario. O para un look muy natural. Ok, continuamos con el 20 Koi. Ok, este es una tonalidad rosadita. Un color como nude rosadito bajito. Vean, es muy muy utilizable y combinable. Siento que este es también para las que les gustan los rosas. Este es como el tono de rosa básico. Y me encanta eso porque, bueno, está padre que tengan colores únicos. Pero también que sean dentro de la gama utilizable. Siento que resalta muy lindo con la tonalidad de piel. Y se va a ver en pieles más morenas también súper lindo. Como un nude un poco más, no tan rosado, digámosle. Pero recordemos que los tonos se ven diferentes dependiendo de tu subtono y tono de piel. Vamos a este rojo, rojazo iba a decirles, rojo pasión. Este tiene un pigmento curiosito. Es ligeramente traslúcido, pero ve como se ve súper intenso a la vez. No sé, está un poco confuso de explicarte este término. Pero la fórmula es como más delgada. Está divino y resalta, vibra muchísimo con mi tono de piel. Y no sé, a lo mejor es por el tono de cabello, ¿verdad? Ok, pasamos a uno que ya se ve como un poquitito más otoñal. Y ve, es este como color, no sé, entre vino, rosado, como uvita, precioso. La verdad es que el aplicador también, no les he comentado, pero se me hizo súper fácil de trabajar. No batallé nada para la aplicación. Aunque te sugiero que como quiera, o sea, utilices un delineador para que te quede súper derechito, bonito, perfilado el labio. Y luego ya pongas tu labial. Aunque no se chorrea ni nada, creo que te va a funcionar mejor. Ok, me fascina que las marcas tengan este tono de nudes. Porque en mi piel, muy clara, luego los nudes o se ven como muy pálidos o no se ven. O no sé, como que sean muy cafés, como el primero. Entonces, este ve, tiene un tono como, pues, un poquitito, digamos la neutral. Neutral. Y en mí, siento que se ve bastante nude, que es lo que busco. Que a veces les digo que se ven con más café. Ok, está precioso ese color. Ok, pasamos al siguiente, que es el 40 Witty. Y este ya es más subidito de intensidad. Vas a ver, el color es como un, digamosle, morado con subtono como rosado. Si te fijas, es como una especie entre morado, rosita y cafecito. Está precioso y es un nude perfecto para el otoño e invierno. O bueno, para el invierno. O bueno, para cualquier temporada. Realmente, digo, yo solamente les doy mi opinión. Pero los labiales los puedes utilizar en cualquier momento del año. Este está divertidísimo. Y creo que es el momento ahorita perfecto para utilizarlo. Porque luego creo que ya queda un poco vibrante. Este es el 45, si mal no recuerdo. Y ve la pigmentación. Este me encantó. Si te gustan los colores como eléctricos, llamativos, padrísimo. Que resalte muchísimo tus labios para un look súper básico y que tus labios sean como que los protagonistas. Está hermoso. Ok, este es el 50 Wicked. Y este es un rojo. Uff, prepárense. Este es un rojo precioso. Es, yo creo que de la colección, mi favorito. Bueno, es que yo amo muchísimo los rojos. Pero en verdad está muy bonito. La pigmentación, la opacidad, la sensación, el acabado. Ya lo utilicé para salir. Dura muchísimo. Si tienen desgaste, obviamente, como les decía, no son intransferibles. Pero duran muy bien. Y no se agrietan ni se caen a pedacitos. Que eso es lo más importante. Ya que te lo puedes retocar fácilmente. Y bueno, para el otoño, para el invierno, un color de estos como rojo, quemado, intenso, ladrillo. Nunca está de más. Y ve, qué cosa más elegante. Resalta muchísimo. Me encanta y te hace ver los dientes más blancos. Díganme en los comentarios cuál fue su favorito, por favor. Ahorita les voy a decir yo mi selección. ¿Qué tal los swatches, mis amores? ¿Cuáles fueron sus favoritos? La verdad es que estuvo difícil. Tiene una gama muy variada y muy, muy favorecedora, a mi parecer. Creo que todos los colores me gustaron. O sea, no hubo uno que dijera, este jamás me lo pondría. No, todos me gustaron. Pero obvio tengo algunos favoritos. Te los voy a presentar. El 15. Es el Peachy. Qué hermoso. Un nude perfecto para mi tonalidad de piel. Obviamente no se los va a ver igual a todas. Porque influye el subtono del labio que tú tengas. Sobre todo en los nudes. Si tienes los labios muy pigmentados o si los tienes muy pálidos. Tiene algo que ver ahí. Influye un poco el reflejo de cómo se ve el labial. Entonces, en mi caso, el tono 15 me encantó. Se ve hermoso. Que es un nude precioso. Después tengo este otro que es el 30 Unrevaled. Que es el 30. Está divino. Un color más subidito. Más como rosado moradoso. Muy bonito. También otro favorito es el 35 Chiqui. Definitivamente me encantó otro nude. Pero ya con un subtono como un poco... Digámosle neutro. Porque no quiero ponerlo como frío. Al menos lo que vi. Pero muy bonito. También me gustó muchísimo cómo se veía en mi tonalidad de piel. Y los últimos dos favoritos. Ya sé, son muchos. O sea, te voy a 5 de 10. ¿Ok? El 45 y el 50. El 45 es un rosa intenso. Como magenta precioso para el invierno. Para el otoño e invierno va a estar divino. Y el 50 Wicked. Que es el que traigo ahorita. Se me hace el rojo perfecto. Elegantísimo. Súper lucidor. Como muy bonito. A diferencia del rojo que fue el primero que probé. Que tenemos un videíto. De hecho, un videíto de estos Express. La nueva versión que estoy subiendo aquí en YouTube también. Que es un videíto en donde les muestro. Cómo me fue en una primera impresión con este labial. Y este es el único tono que yo... De toda la conexión que probé. Que está como un poco traslúcido. No sé a qué se deba. Es un rojo intenso vivo. Muy bonito el color. Me encanta. Pero no lo puse como favorito. Por esta cuestión. De que siento que está un poquito traslúcido. Aunque en cámara la verdad ni se notaba. Porque el pigmento es muy intenso. De hecho, estos labiales tienen una pigmentación increíble. Pero ese está poquito traslúcido. La verdad es que yo estoy súper contenta con esta fórmula. Se me hace súper cómoda. No la siento en los labios. Pero obviamente es como un labial tradicional. ¿Saben? Como se ve como luminoso. Y a la hora de la transferencia. Tienen poquita transferencia. O sea, aquí a lo mejor no te das cuenta. Pero tiene poquitito del centro. Como que sí llegan a transferir, por ejemplo, una servilleta. Un vaso. Una cosa así. Pero muy poquito. Y tienen la peculiaridad de que están súper pegados. Como los Mate Inc. Pero son luminosos. Ya sé. Cuesta un poco de trabajo entender esta diferencia en las fórmulas. Esta novedad en las fórmulas. Pero creo que es lo que está en tendencia. Por lo que las marcas se rigen. Que sea de larga duración. Pero que no se vea seco, mate o deshidratado. Tus labios. Y la verdad esta fórmula lo logra bastante bien. Me encantó. Me gustó muchísimo conocerla. Probar todos los tonos. Obviamente los van a ver en mis siguientes tutoriales. Porque voy a estarlos utilizando muchísimo. Me encantaría saber si tú ya probaste esta fórmula. Si te gustó o no te gustó tanto. Como recomendación te diría que no pongas mucha cantidad de producto. Porque si pones mucho este labial. Haz de cuenta que se siente como húmedo. Pero luego se empieza como a ser pegajoso. Y luego se va como pegando a tus labios. Entonces si pones muchísima cantidad. Como que se siente incómodo. Como una plastilina en tus labios rara. Entonces poquita cantidad. Una pasada. Y es suficiente porque son súper pigmentados. Pigmentados. Les recuerdo que en este canal tenemos muchísimas colecciones de labiales. Probándolas y haciéndoles reseña en mi opinión. Para que puedas diferenciar un poco los tonos. Y sepas cuál elegir a la hora de estar ya ahí en el supermercado. También como consejo te doy que los busques en Amazon o en Mercado Libre. Porque frecuentemente están un poco más económicos de precio. Te mando muchísimos besos. Te dejo mis redes sociales en pantalla. Arroba hola.susy. Allá me encuentras con muchísimo más contenido sobre el mundo de la belleza y del cabello. Que tengas un hermoso día. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. ¡Gracias!